Y miren esto, el primer ministro británico Boris Johnson ha sido fuertemente criticado después de recurrir a Peppa Pig, un personaje de dibujos animados muy famosos al quedarse en blanco en un discurso que estaba dando frente a unos empresarios. El lapsus del primer ministro tuvo lugar en la Confederación de la Industria Británica cuando perdió por un momento los apuntes que tenía a los papeles tras pedir disculpas varias veces, decidió que la mejor manera de salir de ese incómodo momento era contando una anécdota sobre su reciente visita a un parque temático de Peppa Pig. Este es el instante. Cosas que pasan.